Yo vengo de Chile, mi nombre es Carlos. Para mí es muy importante poder darle una educación a mis hijas, de que ellas pudieran hacer su vida profesionalmente. La satisfacción uno de ver que ellas terminaron una carrera universitaria y pudieron desarrollarse, afortunadamente pudieron hacerlo, o sea, quisieron hacerlo además. Al principio yo tenía noticias de mi familia una vez al mes, llamar por teléfono era muy, muy, muy caro. Una carta se demoraba en llegar allá 15 días y la respuesta 15 días más. Bueno, eso a través del tiempo ha ido agilizándose. Uno se acostumbra a vivir de esa forma y gracias a la tecnología ahora es más fácil lo que es difícil no poder estar físicamente con ello. Si tú no tienes un estatus regular, no existes. Y está siempre el peso, es como la espada de Democles. Siempre hay algo que puede jugar en tu contra, porque si hay un control y tú no tienes papeles, la policía te va a tomar. Puede que te deje libre o te deporten. Como te digo, no puedes hacer una contribución a tener una vida porque no puedes tener un coche. Pagar impuestos, arrendar un departamento, tienes que pagar los precios que te cobran, vivir hacinado. Mucha gente en un departamento pequeño, eso existe. Entonces tiene que estar siempre allegado a las personas que te puedan dar un alojamiento o que te cobran, o que te quieran cobrar. Eso es siempre el temor que existe entre las personas que no tienen un estatus legal.